¿Qué es la arquitectura de la vanguardia? ¿Qué es la arquitectura de la vanguardia? El arquitecto Berberi hace una cúpula que ya no es en base a formas geométricas puras como puede ser una cúpula circular. Una cúpula que tiene formas helicoidales, que nos va a recordar mucho a los experimentos que estaba haciendo Eduardo Catalano en Estados Unidos. ¿No? Formas cóncavas y convexas, hiperbólicas o parabólicas, ¿no? Porque se empieza a trabajar con las láminas de hormigón. Ustedes saben que las láminas finas de hormigón... Yo me acuerdo que había un profesor de ingeniería civil que lo que mostraba era que una hoja puede ser finita y débil, pero depende cómo hago el pliegue, puede volverse fuerte. Entonces, las láminas de hormigón dependen cómo las doblamos o hacemos la estructura de acero, ¿no? Podemos hacer estructuras que no requieran soportes, apoyos, ¿no? Y que tengan una gran fuerza. Entonces, aparecen estas estructuras parabólicas y hiperbólicas o cónicas, atípicas, que responden a nuevas, a las segundas vanguardias. Por ejemplo, hemos visto en la arquitectura civil el romanticismo orgánico, formas de la biología, o lo que ahí Plazaola en el libro, en el arte sacro, llama las iglesias de tipología tienda. La metáfora dice que la metáfora es más la tienda de Moisés, más que el templo de Salomón, que es una estructura rígida. Entonces, plantea estas formas curvas, que ya las había experimentado en la década del 40 Niemeyer en Brasil, ¿no? Ejemplo, la famosa parroquia de San Francisco de Niemeyer, de Pampulia, que está en 1943. Bueno, pero Niemeyer fue un precursor. En nuestro país se da más que nada en los años 60, ¿no? Importante, porque el hormigón a la vista. Después, fíjense, tiene toda una serie, en el primer nivel, unas galerías que uno puede recorrer imágenes que son imágenes de autor, no son imágenes seriadas, como las imágenes que vemos en todas las iglesias anteriores que se compran en una santería. Hay imágenes de Carlos de la Cárcoba, hay imágenes, esculturas me refiero, hechas por autores renombrados y hechas especialmente. No son de serie, en serie, que se compran en una santería como puede ser Casa Petsi. ¿No? Entonces, eso es muy interesante. Fíjense por fuera. El campanario parece una torre de donde es la que se pone el tanque de agua en los edificios modernos, ¿no es cierto? Una escultura de hormigón en sí. La escultura, la cúpula es cónica y tiene un óculo que entra a la luz directamente sobre el altar. Fíjense el aventanamiento, entra la luz en forma indirecta pero ilumina el altar. La planta es una planta casi cuadrada, entonces eso permite que el sacerdote está más cerca de la gente, a diferencia de la planta basilical que plantea que el sacerdote está en el fondo en el ábside y se ve de lejos. Acá aparece la gente alrededor. Y los invito a que recorran la galería, porque acá hay otra característica interesante, que es que el templo invita a ser recorrido y descubierto por el visitante. No es el edificio de las primeras vanguardias racionalistas previsible que uno de un golpe de mirada descubre todo. Hay que ir descubriendo nuevos espacios. Muy interesante de visitar. Fíjense, lo vemos ahí en corte, la cúpula cónica. Y la planta, que tiene su complejidad. La planta es interesante, es cuadrada, pero tiene toda una galería en la parte superior, un entrepiso que también invita a ser recorrido. Pautisterio. No tengo imágenes de los confesionarios, pero son interesantes porque están integrados a la arquitectura, no son muebles, sino que tienen que ver con tabiques hechos en cemento texturado. Acá hay un movimiento, no sé si ustedes lo han visto, lo mencionamos, el casablanquismo. En los años 60 se dio un movimiento de algunos arquitectos como Caveri con la iglesia de Fátima, de la Lucila, como Rafael Iglesia, que experimentan un tipo de arquitectura que no llega a ser colonial, pero rescata esa sencillez de la arquitectura colonial genuina con paredes blancas, y por eso se llama casablanquismo. Yo lo llegué a ver, que eran paredes blancas texturadas, que se llamaba salpicrés, estaba muy de moda, darle una textura. En las casas de veraneo, en las ciudades nuevas que crecen en los 60, como Santa Clara del Mar, San Bernardo, Santa Teresita, empieza a aparecer este tipo de arquitectura, digamos, mediterránea también. Y dice que inclusive hay iglesias de una arquitectura que hay una nueva, lo que no es el estudio del valle, así que se entra para abajo. Ah, bueno, también, puede ser, sí. ¿La iglesia de Fátima también, o sea, sí? La iglesia de Fátima tiene... Hay que bajar. Hay algunas... La de Fátima tiene una otra curiosidad, que tiene estacionamiento para autos ya, y tiene formas cúbicas, y también no solo está el podio para subir, también hay distintos desniveles, está bien. Eso viene de las tendencias orgánicas de Frank Lloyd Reich, que aparece en la época de los chalés, que hay desniveles para abajo, para arriba. Gustaban mucho, después, digamos, después de gustar, disgustaban, depende de las modas, ¿no? Bueno, y fíjense este proyecto que interesante, estamos hablando de las vanguardias, de otro precursor, que es Alberto Previch, el mismo autor de obras tan racionalistas como el Gran Rex, sin el Gran Rex, como el Obelisco, tiene su capilla, que también son formas geométricas puras, trabajo que se publicó en la revista de arquitectura, trabajo práctico de alumnos que hacían iglesias ya de corte racionalista, ¿no? La evocación, sin duda, va a ser la etapa de la Bauhaus en Estados Unidos, ¿no? Mies van der Rohe en Chicago, Walter Gropius en Harvard, Neutra en California, donde hay formas racionalistas, pero ya buscan escapar al cubo puro de Mies van der Rohe, empiezan a aparecer formas más orgánicas, curvas, desniveles, ¿no? Bueno, acá tenemos Casa Blanquismo, acá tenés los muros texturados de la Nuestra Señora de Fátima. La Wiccan, ¿no? La Lucila. En todos los manuales de historia de la arquitectura, esta es la iglesia que siempre aparece. Principio de los años 60. Pero hay alguna que otra que le ganó de mano, pasa que no tuvo la fama. Fíjense, esta marquesina de hormigón que vemos acá, este saliente de hormigón para proteger a la gente que está esperando en el vestíbulo, ve que es un saliente, como le gusta a Frank Lloyd Reich, no tenemos que hacer cajas ya, puede quedar suspendido. Formas cónicas, formas geométricas, modulares. Fíjense como vendría a ser gárgolas, pero gárgolas que no son figurativas como en el gótico, gárgolas que son formas prismáticas para la decantación del agua. Es decir, si avanzamos, fíjense este caso de esta iglesia que está en Villa Urquiza, que es de los años, se empezó en los 50, pero entonces terminó en los 60, seguramente. Ve que es una forma geométrica pura. Y la famosa de San Martín de Porres, ¿la conocen? Es paradigna de visita. Que es muy pequeña, está en un lote de 8,66 por 20 metros de fondo, muy pequeña para hacer una iglesia, pero el arquitecto se las arregló, está, ¿dónde está? No le puse la dirección, pero está en la avenida Cabildo, y no le quiero errar, pero aproximadamente por Zavala o Aguilar, una de esas, un poco más arriba de Cabildo, a media cuadra. Después les digo el número justo, si alguno está viendo el video, que lo ponga abajo en los comentarios. San Martín de Porres, fíjense, letra cajón de acero inoxidable, parece arquitectura comercial, una marquesina de un comercio. Revestimiento de cerámica, perdón, de azulejo de baño, prácticamente, ¿no? Estaba tan en boga en los 80. O revestimiento de cerámica Sanón, que estaba de moda en esa época. Es decir, por fuera parece un edificio común y corriente, y como decís vos, se sube una escalinata, pero después se baja. Hay un desnivel. Después fue en los 80 se inauguró. Es la primera vez que se ponía en televisores, para que la gente pueda seguir la humilía, desde cuando no entraba. Y después tiene una gran... Tiene tres niveles adentro de... O sea que tiene distintos niveles. Muy interesante de ver San Martín de Porres. Muy admirada y muy denostada. Por supuesto, a la mayoría no le gustaba, pero es interesante de ver. Hay un espacio íntimo. ¿Qué se busca en las segundas vanguardias? Que la iglesia sea un lugar para la oración, para la intimidad espiritual. No para la teatralidad que proponía el neobótico o la arquitectura monumental religiosa. Ahora se busca el espacio íntimo, privado. ¿No? Para la oración, para la meditación. Creo que ese es un gran cambio. En el Obispado de Morón, ¿no? En la época de un obispo que se llamó Justo Laguna, empezaron a proliferar iglesias parroquiales, en Castelar, en Itusaingó, que son de vanguardia también de esta época. Muy interesantes de ver. Hay una que decoró Soldi, por ejemplo. Me estoy acordando así al pasar. El Viacrucis. Una iglesia de barrio, en Castelar y Itusaingó. Un suburbio de clase media acomodada, interesante, pero un suburbio que no se destaca. Pero en la capillita es un gran mural de Soldi. Como también lo hizo en la catedral de Zárate Campana, que en el fondo hay todo un mosaico gigante de Soldi, dedicado a Santa Florentina. Y otros autores también vamos a encontrar, ¿no? Bueno, fíjense esta iglesia que... Ahí está, Nuestra Señora de Porres. Esta es otra, perdón. No, San Martín de Porres. Y esta es Nuestra Señora de Porres. Ahora me acordé. Porque hay otra iglesia también, un poco más arriba, Monroy y Freire. Nuestra Señora de Porres. Y esta está en Virrey Loreto al 2100. La que me preguntan la dirección, ahí está la revista de arquitectura que lo dice. ¿No? Sí, trae las vistas. Claro, de 1980. Pero ves que acá el óculo este que va a iluminar seguramente el altar. Son formas que el hormigón armado queda descubierto con el brutalismo o neobrutalismo, ¿no? Vinculado a las segundas vanguardias. Acá tenés un interior de San Martín de Porres. Fíjense en el plano. Ay, perdón. Patie esto. Parece un gran hermano que se mueve en las camas. Fíjense el lote que es finito y que tiene cuatro niveles. Acá están los niveles, viendo en corte. Y es un espacio muy interesante para la meditación, para la oración. ¿No? Yo creo que tiene el valor que se rescata, ¿no? Yo lo rescato. A pesar de que la cuestión de vanguardia a veces uno puede ser escéptico. Pero está este lugar para la oración, para la meditación, para la intimidad. Para el creyente, lógico. Que cree en la presencia de lo sobrenatural. ¿No? Entonces es interesante para ver. Yo en esta época que es todo tan líquido, parece un anacronismo hablar de religión. Me siento eso, ¿no? En la época que uno está navegando por internet, Whatsapp, chat, todo, redes sociales. Hablar de religión es como hablar de la prehistoria, parece, ¿no? Pero bueno, este existe, forma parte de nuestro patrimonio. Fíjense esta imagen de la cúpula de San Cayetano. El crucifijo también es de autor. Ya la hemos mostrado, ¿no? Pero son otras imágenes que salieron publicadas después en las revistas de época. Ahora uno suele ir a estas parroquias y la gente no sabe nada. Es una pena, en serio, le digo. Tal vez ahora sepan un poco más, dudo, pero no saben mucho. De las iglesias modernas, digo. Porque se vive con cierto desprecio, como que es moderno, no entiendo nada. ¿Qué hicieron? No sé, como que nos encajaron esto. Entonces hay que valorarlo, porque tiene su... Formó parte de una época, hay una búsqueda de originalidad. No sé, me parece que es patrimonio, digo. No porque sean modernos, no es patrimonio. No porque sean modernos, no es patrimonio.